Para el universo extendido de DC, el 2023 fue una serie de fracasos una detrás de la otra, comenzando con Chazán 2, donde definitivamente los dioses no le dieron su bendición. Siento que quizá debería escribir esto. Seguido por Flash, que prometía ser la gran película del año, pero con el pésimo CGI. Además, la polémica de Ezra Miller conquistó un rotundo fracaso a la velocidad del rayo. Esto está súper loco. No, esto es catastrófico. Ya con unos fans bastante enojados, DC para acalmarlos, aunque sea un poquito, les entregó Blue B-Doll. No contaban con mi astucia. El escarabajo que con toda su fuerza no fue capaz de elevar su número de taquilla. Yo creo que le gustó. Y es así, en una seguidilla de fracasos, que llegamos al turno de Aquaman y El Reino Perdido. La secuela del gran éxito de Aquaman de 2018, que se consagró con una taquilla de más de mil millones de dólares. Pero no les caigo bien a todos. Sí, ese es el otro detalle. ¿Qué le depara entonces a esta película? Reduciré su reino a cenizas. Uh, así parece. Después de enterarnos de que James Gunn va a reiniciar todo de vuelta, ¿verdaderamente es necesaria? Si no lo detenemos, el colapso mundial será inminente. ¿Será el mayor fracaso del año? ¿Le ganará Flash? Sí, de hecho, más o menos. Eres adorable, peludo, leal, motivado por tocino. Todo esto y mucho más lo sabremos en breve. Uh, qué mal te ves. No te olvides al final de este video dejarnos tu poderoso like y suscribirte para que estés enterado cuando subamos nuevo contenido. Ahora sí, prepara tus buenos pochoclos, cotufas o palomitas de maíz, porque esta función ya está por comenzar. ¡Vamos! Ahora soy esposo y padre, y no lo cambiaré por nada. Jason Momoa retoma por quinta vez el papel de Arthur Curry, el musculoso atlante humano conocido como Aquaman, en la que será su segunda película en solitario. La primera parte finaliza con el personaje de Jason Momoa consiguiendo el tridente del rey Atlán y convirtiéndose en el maestro del océano. Por fin su primer trabajo. Ah, sí. Al fin tengo trabajo. Soy el rey de Atlantis. Pero también tenemos otro frente, y es el personaje de Black Manta, interpretado por Yaya Abdul-Mateen II, quien fue ya antagonista de Aquaman, pero en un segundo plano. Y gracias a la escena post-créditos, sabemos que sobrevivió y fue rescatado por el Dr. Shin, el único de los seres humanos en la Tierra que cree en la existencia de los Atlantes. Es tecnología atlanteana, ¿verdad? Dime cómo la conseguiste. Claro. Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa. Pero esta vez, Black Manta es más formidable que nunca, y ejerce el poder del mítico tridente negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Si no lo detenemos, el colapso mundial será inminente. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orn, el ex-rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible. Aniquilaré a su familia, y reduciré su reino a cenizas. ¡Ey! Si te está gustando este contenido, me puedes apoyar con un poderoso like, también compartiendo este video y suscribiéndote. Pero si quieres ir mucho más allá, abajo tienes un super gracias. De cualquiera de las formas, estaré super agradecido. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creciendo. ¡No me llames, hermano! ¡Continuamos! Puedo creer que dejaras que pasara esto. Es que odio hacer esto. De nuevo, cuenta con la dirección de James Wan, que por cierto, está bastante molesto y según un insider de mucho prestigio, dijo que estaba pensando incluso hasta demandar a Warner. Ahí te lo dejo. ¿Cómo le hacías, pa? Mi trabajo era algo menos estresante que el tuyo. James Wan, quien consiguió que la primera Aquaman del 2018 fuera todo un éxito, con más de 1.148 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial. ¿Podrá Aquaman y el reino perdido conseguir una proeza similar? Todo parece indicar que no será así. Hay que encontrar a Manta. Ha cambiado. Es más fuerte que antes. Nos sumergimos en este mar de controversias, decepciones y fracasos. En primer lugar, tenemos el mal momento por el cual está pasando DC, lanzando un sinfín de películas que no parece tener ni pies ni cabeza, sumado al hartazgo de los espectadores de ver tantos superhéroes que ya no les llama la atención. ¡Quítame mis poderes! Tú me los diste, puedes quitármelos, ¿no? En segundo lugar, Amber Heard. Para nadie es un secreto el conflicto mediático que hubo entre la actriz y el reconocido actor Johnny Depp, donde este último fue despedido por Warner Bros. de todas sus películas. El año pasado hubo otro juicio, pero en esta ocasión el actor Depp resultó ser inocente, por lo que todos los fans de DC esperaban el mismo tratamiento para con Heard, proponiendo incluso a la mismísima Daenerys para que la sustituyera. Nada mal para un imbécil, ¿eh? Nada mal, ¿no? Sin embargo, y a pesar de los incesantes rumores, en junio se afirmaba que Heard no habría sido despedida de Aquaman 2, pero sí fueron recortadas muchas de sus escenas para que no fuera un foco principal dentro de la película, dejándola a un lado y que la historia fluya aparte. Por supuesto, esto decepcionó por completo a sus fans y están en contra, y muchos incluso han confirmado que no van a ir a verla. No sé que nos separe el futuro, pero no podemos dejar un mundo sin esperanza a nuestros hijos. Y por último, otro factor que no pasó por debajo de la mesa, es la confirmación de que James Gunn hará un reinicio total, eliminando por completo el Snyderverso, abriendo paso a una nueva era del DCU, que arrancará en el año 2025 con Superman Legacy. Por lo que muchos se están preguntando, ¿Verdaderamente vale la pena ver una película que no tendrá oportunidad alguna de secuencia, ni conexión con ningún universo? No eres tan malo en esto, ¿cómo crees? Como podemos ver, son muchos factores en contra que tiene la película. Por todas estas razones, ya la califican mucho antes de su estreno como un total fracaso, a la cual yo he bautizado como Aquaman y El Dinero Perdido. Si tú los lideras, los Siete Reinos te seguirán. Coméntame, ¿qué esperas de esta nueva cinta? ¿Será otro fracaso? ¿Irás como yo al cine, aunque sea para apoyar al amigo Momoa, y verlo por última vez como el héroe marino más popular de DC? Creo que es muy obvio que sí. Los estaré leyendo muy atento abajo en los comentarios. ¡Qué buen servicio! Si te gustó este video, no te olvides regalarme un poderoso like y suscríbete porque todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido. Además, te voy a dejar dos buenas opciones por acá para que sigas disfrutando de nuestro canal. Si le das click, ¡Allá nos vemos! No eres tan malo en esto, ¿cómo crees?